Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Mitad de la semana, buenas noches, gente de Vortri. Gracias a los malditos nerds por hacernos el pase. Acá estamos nosotros, haciéndote compañía durante los próximos minutos. A nadie se le escapa que de todas las fuentes que hay en el mundo, la más popular, admirada y fotografiada es, sin lugar a dudas, la Fontana di Trevi de Roma. Yo la conocí hace unos cuantos años atrás, me pareció extraordinaria, aparte la había visto en tantas películas. Es uno de los íconos de la ciudad de Roma, al igual que el Coliseo Romano, el Panteón de Agripa. Y un dato curioso es que recibe a diario casi tantas visitas como la Torre Eiffel de París. La Fontana di Trevi se encuentra en pleno centro de la ciudad, detrás del Palacio Poli, en la pequeña plaza de Trevi, y justamente la historia de Fontana di Trevi se remonta hasta los tiempos del primer emperador de Roma, Augusto. Por algo a Europa se le dice el viejo continente. Todo ahí tirás un hilito y tiene una historia milenaria. Bueno, cuenta una leyenda que en aquellos tiempos una misteriosa doncella fue la que le indicó a su amigo íntimo, el general Agripa, el lugar donde se encontraba el manantial que nutriría de agua desde las afueras de Roma, justamente al imperio. Y por ese motivo, para traer el agua a Roma, el general Agripa construyó un acueducto bautizado como Acuavirgo, en honor a la Virgen Doncella. Y ese canal medía 22 kilómetros de largo, hasta una pequeña pila en que los habitantes podían abastecerse de ese preciado líquido. Había como una suerte de desagüe, no sé cómo decirlo. Y ese acueducto estuvo en funcionamiento durante más de 400 años, hasta que fue destruido en alguna de sus partes por los godos y, por lo tanto, ya no pudo cumplir su función. Sin embargo, la historia dice que la fuente no empezó a tener ese aspecto que uno ve hasta el día de hoy, hasta la época del Renacimiento, cuando en el siglo XVIII un hombre llamado Nicolás Salvi sorprendió a todos con ese diseño que vemos hasta en la actualidad. O sea que esto tiene un par de siglos largos. Y al final, como ocurre con los grandes autores de muchos monumentos, Salvi, que construyó la Fontana de Itrévi, nunca pudo ver terminada su obra, porque los trabajos de construcción se prolongaron durante 30 años. Por ese motivo, la historia dice que Giovanni Panini fue quien se encargó de terminar oficialmente la fuente en 1762. Mirá la historia. Por eso cuando uno se para ahí... Yo me acuerdo cuando fui a la Fontana de Itrévi y digo, estoy parado en la historia. Ya había estado en el Coliseo Romano, que era una cosa de loco, viste. Ya había visto Gladiador, me volví loco. Estar en la Fontana de Itrévi también me fascinó. Entonces, cuando uno va a la Fontana, va a ver las monedas. Miles, miles de monedas de todo el mundo que están allí en el fondo, no las podés tocar, que es otra de sus curiosidades. O sea, que dicen que no podés dejar de pasar la oportunidad. Si pasás por Fontana de Itrévi y lanzás una moneda o varias, porque se supone que si lanzás una moneda vas a volver a Roma. Te lo explican ahí los guías de turismo. Dice, usted lanza la moneda y vuelve a Roma. Si lanzás dos monedas, encontrás al amor de tu vida. Si lanzás tres monedas, te vas a casar con el amor de tu vida. Lanzás cuatro y bueno, no tiene madre tu señora y es huérfano y te librás de la suegra. No, eso lo acabo de inventar. Estas tres monedas me aplicaron. Ahí se filmó la famosa escena de la película de la Fontana de Itrévi, que es la que aparece en la mítica película La Dolce Vita, que los millennials no tienen la menor idea de lo que estoy hablando. La Dolce Vita. No podés morirte sin haber visto alguna vez La Dolce Vita, del director Federico Fellini, que le dio popularidad a la ciudad. Así como vas a Barcelona y todo el mundo te habla de Messi, cuando vas a la Fontana de Itrévi, todo el mundo te habla de la película de Fellini. Y en Roma se rodaron cientos de películas, pero esa es la más popular, la más icónica. Porque hay una escena en la película, La Dolce Vita, donde vemos a la protagonista que se sumerge hasta la cintura en las aguas de ese monumento. Ni se te ocurra hacerlo ahora, decir, che, quiero hacerlo como en la película, pero te pones una multa que son miles de euros, no se puede. De hecho, se filmó una película allí, española-argentina, y cuando fueron a filmar no le dejaron a la actriz meterse como fue la original La Dolce Vita. Porque esta película atrajo a miles de turistas desde su estreno en 1960 y contó con el reparto de Marcello Mastroianni, Anita Egbert, que estaba extraordinaria. Ellos eran los protagonistas. Y cuando uno va a ese lugar es imposible no ver la imagen de La Dolce Vita. Pero volviendo a los deseos, ¿qué hacemos con nuestros deseos? Ah, sí, la película que se intentó hacer, que intentaron meter a la actriz en la fuente fue Elsa y Fred. Ahora me estaban diciendo detrás de cámara. Bueno, volvemos a los deseos. ¿Qué hacemos por nuestros deseos? Porque cuando uno ve las monedas de La Dolce Vita, lo primero que piensan son los deseos. Ojalá todo fuera a tirar monedas. Los deseos no pueden ser obra e intención de suerte ni de la magia de una fuente. Porque muchas veces ponemos incluso nuestros deseos en el otro o en las cosas o en las circunstancias. Entonces pedimos por un amor, arrojamos una moneda y esperamos a ver si nos cae el cielo. Y nosotros no hacemos nada. Y no podemos pretender que las cosas ocurran como uno quiere porque tiene una moneda. Ustedes dirán, ¿y quién cree en esas cosas? Bueno, hay gente que se pone el mismo calzón, cuando juega Argentina. Hay gente que dice, no, 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 parate en esa puerta, pero cuando te paraste en esa puerta justo hizo un gol. O cuando te levantaste de la cocina empezamos a ganar. Quédate en la cocina. Viste que somos muy cabuleros en muchas cosas. El argentino de por sí es muy cabulero. Pero no podemos creer que los deseos o la felicidad dependen de esas cosas. Dice una frase, o la decía Platón, si no deseas mucho, hasta las cosas pequeñas te parecerán grandes. Deseo viene del latín decidium. Deseo es la acción y efecto de desear, anhelar, sentir apetencia por algo, aspirar a algo, ¿no? Y el concepto, dicen los psicólogos, permite nombrar al movimiento afectivo o el impulso hacia algo que se quiere. Por ejemplo, deseo que termine mi día de laburo para irme a casa, tomarme una cerveza y quedarme ahí hasta que anochezca. Es un deseo. La verdad que estoy bastante cansado y deseo tomarme unas vacaciones. Deseo ya un poquito más sofisticado. Che, en mi cumpleaños voy a pedir tres deseos. ¿Viste que te dicen? Pediste tres deseos antes de soplar las velitas. Debo decir que se termine esta fiesta, que la torta no sea un mazacote y que mi suegra deje de hablar. Y ahí soplás. Mi deseo viajar por el mundo, dicen otros. La pareja siempre tiene que mantener vivo el deseo. ¿Escucharon eso? Hay que mantener vivo el deseo, a fuerza de vela, de música, de lo que sea. El deseo es el anhelo de cumplir una voluntad o de saciar un gusto. Ahora, es posible desear objetos materiales, una casa, un auto, situaciones, vacaciones, un reencuentro familiar, un reencuentro amoroso o el deseo sexual, por ejemplo, la atracción, cuando hay piel. Entonces, las motivaciones del deseo pueden ser muy variadas. A veces el deseo surge por el recuerdo de vivencias pasadas, resultaron placenteras, decir, che, me gustaría volver. Por ejemplo, alguien que, o volver o, por ejemplo, alguien que desea comer algo que le gustó. Che, me acuerdo. ¿Viste cuando mi vieja decía, no tengas mente de gordo? Decía. Empantoso, pero así me decía. No tengas mente de gordo. Uno decía, me quiero comer esa pizza. Decía, estás hablando con mente de gordo, me decía la vieja. Porque uno lo había disfrutado tanto que lo quería volver a comer. O cuando querés volver a visitar un lugar donde viviste buenos momentos, ¿no? Cuando el deseo por una situación del pasado se torna intenso y genera tristeza porque no lo podés volver a vivir, se llama nostalgia. Tengo che, tengo nostalgia. Me encantaba hacer tal cosa por jugar a la pelota, por verte con los amigos, por una exnovia, qué sé yo. En otros casos, el deseo es motivado por una potencialidad que se le confiere a aquello que se desea. Por ejemplo, una persona ve una publicidad sobre un nuevo celular y quiere comprarlo ya que cree que le va a proporcionar entretenimiento, que le va a pasar bien, momento es agradable. Dudo que pase, no lo creas, es solo marketing. El deseo forma parte de la naturaleza humana y es uno de los motores que impulsa nuestra conducta. Entonces, cuando se anhela algo al punto de creer que representa el único camino para alcanzar la felicidad, que acá lo hablamos, entonces los seres vivos somos capaces de hacer lo que sea necesario para obtenerlo y cuando lo obtenemos nos frustramos. En este sentido, el concepto de deseo está íntimamente ligado al del sueño, ya que se trata de un estado complejo, ¿no? en que uno dice la felicidad o el sueño está al final de mis esfuerzos, al final de mi entrega allá y uno empieza a vivir por ese deseo. Y no siempre los deseos apuntan a situaciones que tengan como protagonista a quien los está sintiendo. O sea, te lo voy a poner así. Los seres humanos solemos expresar deseos de felicidad a veces ajena a nuestros amigos y familiares en situaciones puntuales. Por ejemplo, le deseamos el bien a alguien. Che, ojalá que te vaya bien. Vamos a un casamiento y decimos ojalá que se lleven bien. Aunque por lo bajo en la mesa decimos no, estos se van a matar. O le deseamos éxito en los negocios a alguien, ¿no? O le deseamos por envidia que le vaya mal. Miguel de Cervantes, el gran escritor español, decía amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea ni todo lo que se desea se ama. Atento, eh, para tuitear eso, y lo dijo Cervantes, hace, lo dijo un youtuber. El problema, cuando tenemos un deseo es que estamos esperando un único resultado y queremos que se cumpla. Entonces, ¿querés algo? Te enfocás tanto en obtenerlo que cualquier otro resultado que no sea ese deseo te frustra. Y a veces, y ni te cuento cuando el resultado es opuesto a lo que estabas pensando. Cuando pensás en un deseo, ¿qué esperás que ocurra? Tarea para el hogar. Cuando decís, a ver, ¿qué deseo? ¿Qué es lo que estás deseando? Después, ¿qué expectativa le pones a ese deseo? Después, ¿cómo te sentís si no se dio como esperabas? Pasa en parejas. Dicen, no, cuando yo me case, no sabés, voy a vivir en la cama, vamos a ser pasionales, vamos a hacer el amor arriba a la cocina, nos vamos a matar. Y después te das cuenta que no. Y decir, pucha, lo que deseaba no se cumplió. la expectativa estaba demasiado alta. Por ejemplo, porque cuando deseamos, pareciera que nos enfrentamos a ese problema. Aceptamos el único resultado que concebimos en la mente, en la fantasía. Y cuando eso no pasa, lo vivimos como un drama. Che, quiero tener hijos. ¿viste? Para estar rodeado de hijos en la Navidad y vemos una foto, ¿viste? La chimenea, las mediecitas colgadas a los gringos y después te das cuenta que el pibe este, la segunda vez que ensució el pañal, el otro se cayó y se abrió la cabeza, el otro está gritando y decir, ¿para qué quise tener hijos? A veces el deseo es una cosa y la realidad es otra. Muchas veces el deseo de ganar, por ejemplo, nos priva de otras cosas que pueden ser positivas a pesar de no cumplir con el deseo del triunfo. Hay quienes desean ganar, pero no a cualquier precio. Y otro dice, no, yo quiero ganar a cualquier precio porque lo desee. Y cuando nos enfrentamos a nuestro deseo es inevitable que sucedan cosas que queremos y cosas que no queremos. Esa es la vida. Esa es la vida, señores. Poner nuestra expectativa en que siempre va a pasar aquello que deseamos es como querer que siempre la bola del casino caiga donde colocamos la ficha. Negro al once y caiga. Y no va a pasar. O pretender que las monedas que arrojamos en la Fontana de Trevi hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer por nuestra felicidad. No es posible. Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos, decía un famoso filósofo y escritor francés. Más que limitarlo, yo me atrevo a adherir a esa frase y decir aquel que sabe llevar los deseos al sentido común, a la realidad. ¿Cómo surgen los deseos? Según Daniel Goleman, el autor del libro, un libro fascinante que te recomiendo, Inteligencia Emocional, él dice que la experiencia sensorial a veces parece estar atada a una emoción que anclamos en nuestra memoria. Entonces, cuando vivenciamos algo, una emoción acompaña la experiencia y es esa emoción que luego perdura en nuestra memoria. Por eso, ante un mismo hecho, capaz que dos personas pueden recordarlo de maneras completamente diferentes. Si cuando éramos chiquitos nos fascinó ir a la playa la primera vez, nosotros vamos a recordar la arena, el mar, con alegría. Che, qué gana de volver ahí. Y uno desea ir ahí porque la pasó bien. Es más, cada vez que salgamos de vacaciones nos va a tentar la idea de ir a la playa. Pero si viviste algo traumático que te provocó dolor, que a mí me pasó, que casi me ahogo y mi tío me decía ¡Eh, eso maricón, ¿qué te vas a ahogar? Yo no quería ver el mar. Lo más probable es que te intentes alejar. Me decían la playa ¡No, no, no! Pero porque la había pasado mal de chiquito. Entonces, la emoción entonces lo que determina si recordás algo como negativo, como positivo o neutral. Y de ahí surge el deseo. ¿Me explico? Devolverlo a vivir. Si esto lo llevas a los comportamientos diarios, ahí es cuando comprendés por qué muchas personas piensan en el dinero y les genera optimismo, excitación. Porque recuerdan todo lo que pudieron hacer con la guita, qué bien que la pasaron y creen que van a ser felices. Y otro dice ¡No, a mí la plata me ocasionó el divorcio, me trajo problemas en el casino, me la chupé toda, me la fumé toda, qué sé yo! La emoción va íntimamente ligada al deseo. Y si el deseo no se cumple, la emoción que queríamos vivenciar se frustra. Por eso cuando queremos satisfacer un deseo buscamos un único resultado posible, aquel que nos devuelva la emoción que queremos experimentar otra vez. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita y aparte de lo bueno de este sacerdote que era psicoterapeuta y fue muy conocido por sus libros, por sus conferencias sobre espiritualidad y él utilizaba muchos elementos teológicos de otras religiones. Yo lo he leído porque yo leo todo aquel que intelectualmente tiene talento para escribir, para expresar a veces una idea. Entonces, además de la tradición judeocristiana, él apelaba a ejemplos de otras religiones. Y él tiene un cuento cortito que sirve para evaluar en qué lugar elegimos estar respecto a nuestros deseos. En 1960, cuando aún no se podía saber el sexo de los hijos hasta el momento del parto, no había ecografía, no había nada de eso, un futuro padre, él cuenta, estaba en la sala aguardando a que el médico le trajera las buenas noticias. Entonces, cuando sale de la sala de partos pregunta el médico ¿usted es el padre de la criatura? Sí, 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 dice ¿usted qué deseaba? ¿Niña o varón? Y el hombre dice niña, lamento informarle que tuvo un varón. Y lejos de ponerse mal, el tipo dijo ¡ah, qué bien! Porque esa era mi segunda opción. Entonces, con esta historia este jesuita habla de que uno no tiene que dejar de tener deseos, pero no tiene que tener el deseo ideal y si ese deseo ideal no se cumpla ya te querés matar. Entonces, no dejes de hacer cosas para que se cumplan los deseos. Pero por más monedas que arrojes a la fontana de Trevi, la fontana de Trevi ni ninguna otra fuente va a ser por vos el trabajo si sos una persona que si no se da exactamente que soñaste te sentís frustrado. Uno tiene que tener un plan B, uno tiene que tener un plan C, un plan Z, porque los deseos no siempre son como esa foto que alguna vez concebimos, la vida real es un poquito más complicada. En fin, espero haber sido claro. Fontana de Trevi de todos modos, si alguna vez van a Italia se las recomiendo. Es espectacular, un paseo extraordinario. Es chiquitita, no es una gran cosa, se ve más grande en las fotos o en las filmaciones que lo que es en realidad, pero dicho sea de paso, hablando de deseos, creo que es una buena oportunidad cuando podamos volver a viajar, cuando Italia no nos dé más miedo, poder ir a la Fontana de Trevi que es un paseo extraordinario. Que Dios te bendiga, nosotros nos encontramos mañana otra vez aquí, haciéndote compañía, ha sido un placer. Esto fue La Divina Noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.